El cielo se está nublando, también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando por ella Y esta es el hermano de ellos, que ya está muy remodelada Y aquí estamos, que hacía muchísimo tiempo Sí, madre mía Si no, no te ha visto Hombre No te recuerdo un día No, no Hacía días que no lo veía Claro, porque ahora Estoy sacando un vídeo Ah, está grabando Lo pensaba que estaba sacando fotos ¿Y qué tal, Tom? Pues vi a una que estaba hablando ¿Tambia? ¿Ha aprendido a Manuel a hacer una foto? ¿Tambia a comer tu tío? ¿Tambia va a entrar un radio? Ah, vale, vale ¿Se ha dado el cuerpo a la abuela? ¿Se ha dado el cuerpo a la abuela? ¿Se ha dado el cuerpo a la abuela? Sí ¿Se ha dado el cuerpo a la abuela? ¿Se ha dado el cuerpo a la abuela? Ah, no, acá 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 ¿Se ha dado el cuerpo a la abuela? Ah, no, acá Ahí está Hay la hoa Ah ¿Tambio Ah Ah na